A Fer en traje de baño, eso sí lo tenemos que ver. ¡Eso! ¡Abrazos para ustedes! ¡Muy bien, Chani! La otra te digo, Yuri. Pero salieron... ¿Sabemos de Yolette? No, de Yolette, por favor. Pero no he hecho... No, ya está. Hablando de rollo. Es lo que guardan, ¿no? Dicen que siempre los anillos y todo eso. Sí, ¿sabes qué cara pusiste cuando te lo entregamos? Así está bien. Vueltecita, vueltecita.